Gracias. 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 Bueno, el libro sí que lo conozco y el dossier también lo conozco. Estamos muy agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación para hablar, para enseñarnos, para vernos perspectivas y para ofrecernos distintos ángulos desde los que profundizar en este tema de investigación que me parece interesantísimo y además absolutamente necesario. Sin más, te doy la palabra. Yo desaparezco, apago la cámara, pero me quedo en segundo plano. Y dentro de un rato, pues, conversamos y cambiamos impresiones. Así que nada, muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por la presentación. Y muchísimas gracias por la invitación a participar en este seminario. Bueno, la verdad que estoy, vamos, muy agradecida y muy, bueno, pues, ilusionada porque, la verdad, también quiero darle las gracias a Rubén Pérez Trujillano, que también me invitó para hablar de música y sociedad y política, que creo que son, bueno, tres cosas fundamentales para mí. Entonces, bueno, pues, la verdad que creo que hacéis un trabajo magnífico en este seminario y estoy encantada de participar. Y, nada, pues, para hablar de mujeres y punk, que, como has dicho en la presentación, bueno, pues, es un tema al que he dedicado en los últimos años, pues, algo bastante investigación. Como has dicho el monográfico, el dosier que sacamos en la revista lectora fue como el inicio un poco de una investigación académica y, bueno, pues, el libro de entrevista del que voy a hablar en mi charla, en el que me apoyaré, porque, porque, en parte, quiero, bueno, pues, que sean estas mujeres también las que digan sus opiniones sobre estos temas. Entonces, bueno, pues, para empezar, yo, bueno, quiero decir algo muy obvio, que a diferencia de otros géneros, ¿no?, musicales, el punk no es exclusivamente musical, como todo el mundo creo que sabe, sino que abarca muchas disciplinas, incluidas las visuales, artes visuales, la literatura, en fin, bueno, por supuesto los fanzines. Entonces, hoy me voy a centrar yo en la música, pero quiero dejar claro que yo no soy, no soy musicóloga, no soy socióloga, en mi formación yo soy filóloga inglesa, pero viene a través de los estudios culturales y los estudios de género, entonces esta va a ser la perspectiva desde la que yo voy a hablar, ¿no? Y desde una perspectiva comparada, ¿no?, porque entendemos que el punk es un fenómeno transnacional, ¿no? Entonces, bueno, pues, un fenómeno que se encuentra concretamente, su inicio muy localizado en el tiempo y en el espacio, ¿no? Todo el mundo más o menos sabe que empezó, pues, en Reino Unido y Estados Unidos a mediados de los años 70, pero que ha continuado y se ha expandido por todo el mundo. De hecho, bueno, hay un congreso que se celebra bianualmente en la Universidad de Oporto, que se llama Kiss Myth, Keep it Simple and Make it Fast, que lo celebran ya, creo que llevan la quinta, cuarta o quinta edición. Lo organiza Paula Guerra, que es una de las coautoras del libro de God Save the Queens y viene gente de todo el mundo a hablar de punk, o sea, que es una cosa que está por todo el mundo. Y, bueno, pues yo para empezar, claro, me gustaría, creo que todos sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de punk, pero me gustaría empezar con una pregunta y para ello voy a intentar compartir mi pantalla, a ver si lo consigo. Vamos a ver. Vale, de acuerdo. ¿Se ve bien? ¿Alguien me puede, o no sé si me podéis decir o no, si confirmar? Sí, sí, te puedo confirmar que yo lo estoy viendo. Vale, perfecto, perfecto. Vale, pues vamos a empezar con esta pregunta, que se entiende por punk, y entonces, bueno, pues me voy a ir a algo tan clásico como Shakespeare. Bueno, en realidad me voy a ir un poquito antes, me voy a ir al siglo XI, digo XVI, en el que la palabra punk aparece, la primera vez que aparece la palabra punk, la primera constancia que se tiene es para referirse a una prostituta en una balada de 1575, una balada titulada Simón el Viejo Rey, en el que se advierte a los hombres que beber es un pecado, como lo es tener relaciones o tener una prostituta. Shakespeare usa el término punk varias veces en varias obras suyas, en Measure for Measure, medida por medida. Habla un personaje, Lucio, que dice, she may be a punk. Quizás sea ella una punk, dice, porque no son ni doncella, ni viuda, ni están casadas. También para referirse, como digo, a una prostituta. O también lo utiliza él en Las alegres comadres de Windsor y All is well than it's well, en la que también aparece la palabra todo va bien, que termina bien, creo que la han traducido en español, en la que aparece también la palabra punk. La palabra punk en el siglo XVII se refería, en lugar de una mujer prostituta, a un hombre que era un joven mantenido por un señor mayor, como aparece en una canción erótica, en la que titulada Women's Complaint to Venus, de 1698. En Estados Unidos hay conexión, la palabra punk tiene conexión con las lenguas nativoamericanas, en el NAP el punk era ceniza o tenía algo que ver con el fuego, y en 1648 ya aparece un testimonio de que el punk se refería a pólvora, y en la guerra de la independencia americana también se decía lucha como un punk, o se decía que las cosas estaban roten as punk, que estaban podridas como el punk. Luego en el siglo XIX vino a significar que punk era sinónimo de cosas de poca calidad o amateur, por ejemplo se refería a muchos punk shows en San Francisco a finales de siglo, en 1889. En Kansas se decía que había una punk orchestra, una orquesta punk, una banda punk también que desfiló, y también hubo un concierto punk en 1901. Esto, como digo, un poco de etimología del punk. Lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, el punk en la actualidad también se utiliza como insulto derogatorio para referirse a criminales o cobardes, o a jóvenes sin experiencia en general. Por ejemplo, hay un famoso vídeo con Robert De Niro cuando se iba a presentar Trump a las elecciones, pues le llamó punk, y entonces dijo que era un mentiroso, que era un farsante, que era un punk. Este lo tenéis en YouTube, por si lo queréis ver, bastante cúmico. Pero en lo que se refiere a la música, la palabra punk, bueno, pues en el Diccionario Cultural del Punk, Nicholas Roms escribió que es un término inestable, ambiguo y cargado de significados. En Nueva York se usaba para referirse a los grupos que tocaban en los años 70, en el Maxis Kansas City o en el CBGB, y Lenny Kay la utilizó para titular su fancine punk y de ahí pues saltó a Europa. Y tenéis una portada con Patti Smith, de la que hablaré a continuación. Alice Bach, que es una cantante y activista chicana o mexicano-americana, habla de cómo le llegó a ella el punk y habla del punk como una escena inclusiva, en el que había, cuando empezó en Los Ángeles, en los años 70, una gran presencia latina. Voy a leer, lo vais a leer vosotros también, una declaración que hace ella en la entrevista que se recoge en God Save the Queens. Dice ella, yo oí hablar del punk primero en Nueva York. A principio de 1976 me hice con la revista punk y leí sobre todas las bandas locales. Un poco después me enteré de que también había punk en Europa. Sentía que todo estaba sucediendo de forma simultánea, pero mi conocimiento del punk llegó primero a través de Nueva York en vez de Reino Unido. Pasaron unos pocos meses, literalmente, hasta que Los Ángeles tuvo su propia escena punk con un sabor único. La escena punk de Los Ángeles incluía gente de comunidades muy distintas, así que creo que la música que salió de esa escena era bastante ecléctica. No es que intentáramos a propósito que fuera más latina, pero queríamos que fuera inclusiva y como en el sur de California hay una población latina enorme, no es ninguna sorpresa que la escena musical fuera un reflejo de eso. Entonces, bueno, aquí ella está hablando precisamente como mexicana americana de la presencia de gente que tenía una cuestión, le daba importancia a la raza. Está Lisbeth, continúa ella y dice, el punk era un cambio revolucionario en cuanto a lo que debía ser el rock, para quién era y quién podía hacerlo. De repente había mujeres, queers y gente de color que montaban bandas, se subían al escenario y tocaban sin saber ni un solo acorde. Era una revolución. Al hablar de revolución, aquí lo que está indicando a Lisbeth es que hay algo más que música en el punk. Y ella lo explica, aquí la tenéis actualmente, bueno, hace poco, una foto hace poco, ella sigue tocando, sigue siendo muy activa, es muy en la música, pero también activista. Y Alice Bach dice, creo que una escena es algo más que sitios para tocar, una escena se configura cuando un grupo de individuos se juntan para crear algo nuevo y apoyan mutuamente los esfuerzos de cada uno. Eso es lo que sucedió en los comienzos del punk en Los Ángeles y creo que se creó una revolución cultural de alguna forma. Para mí el punk fue una profunda revolución personal que cambió el modo en el que interactuaba con el mundo y hoy en día aún sigue afectando la manera en la que pienso y creo arte. Bueno, se habla del punk como una revolución cultural en el sentido de que, a diferencia de otras escenas, el punk aúna distintas disciplinas. Pues como he dicho antes, música, cine, artes visuales, moda, literatura y sobre todo parte desde una perspectiva personal en la que confluye una comunidad a la que une su deseo de cambiar el mundo. Entonces, vemos que el punk tiene una vertiente social y política y parte de una actitud individual, el famoso do-it-yourself, en la que no es necesario tener una gran formación o técnica para expresarse artísticamente. Y a eso se refiere también Ana Silva, que es una artista de Madeira, que se fue a vivir a Londres en el 74 y allí, bueno, pues se quedó y allí vive y allí fundó el grupo The Raincoats con Palmolive, que la tenéis aquí, de la que también, Paloma Romero, de la que también hablaré. Para Ana da Silva, el punk, y también lo define así, era un grupo de personas que se expresaba de una manera más simple porque la música se había vuelto demasiado compleja. Muchas de las cosas ya no tenían alma, era solo ver quién tocaba mejor y el punk era diferente, tenía más que ver con el alma, con la energía, con explorar ideas, con hablar sobre la sociedad. Tenía el lado estético también, que era muy directo. Era una música que tenía mucha fuerza y que hablaba de cosas con las que la gente se identificaba, en lugar de cosas extrañas, que no tenían nada que ver con la vida real. El punk era algo con lo que la gente sentía una cierta conexión, tanto en las letras como en la forma en que se cantaba. Se decía, solo tienes que saber tres acordes y ya puedes cantar y tocar una canción. Para mí eso era estupendo porque yo no sabía más que tres acordes. Nunca toqué la guitarra de una manera compleja, pero eso no era lo principal, lo realmente importante era el conjunto. Bueno, para ella el punk es un momento histórico y también es una actitud vital, un modo de estar. Ella dice, es un modo, se vuelve un modo de vida, un modo de estar en este mundo. Dicen, no es que yo me considere hoy en día punk, ya en la época no me lo consideraba tampoco, vivía en un cierto momento que empezó siendo punk, pero acabó por ser, se le llamó new wave, se convirtió en una cosa menos básica, tal vez menos gutural, y creo que lo que hoy se llama post-punk era más artístico, tal vez más que el principio del punk. Esto, bueno, pues, la idea de la actitud de hoy en día ser punk, una actitud vital, a pesar de que ella tiene sus reticencias con la palabra, pero ciertamente yo creo que en la actitud de Ana Silva, sin duda, hay un creer en un movimiento artístico que también es social y político. Ella lo define de una manera positiva. Dice, el punk, desde mi punto de vista, es un movimiento que quiere que el mundo sea mejor, quiere tener una influencia positiva. El mundo no es perfecto, ni mucho menos, pero hay que luchar por eso y creo que el punk es de los que intentan hacerlo. A veces la intervención es más directa, otra más sutil, más poética, pero siempre tiene necesidad de expresarse. Yo preferí el punk en lugar del pop porque este último es un producto. En el punk, la idea es hacer algo diferente, es intentar cambiar el status quo, la situación política, ecológica, el tratamiento de los niños, el racismo, el sexismo, el uso que hacemos de los animales, hacer música con ideas y música que sea interesante. Al fin y al cabo, se trata de luchar por conseguir una actitud de mayor respeto. Esta idea del punk como movimiento cuyo fin es querer mejorar el mundo es una perspectiva muy interesante, ya que generalmente se suele relacionar el punk con la idea del search and destroy, es decir, de destrozar sin producir nada a cambio. En cambio, a nada silva ve el punk como una revolución social que intenta cambiar, que intenta romper con la situación política que no le resulta satisfactoria y a diferencia de los hippies que intentaron protestar contra el status quo, el punk lleva más allá la protesta, de modo que busca desestabilizar el orden social y remover la conciencia. es posible que eso sea la razón del interés que hay hoy en día por el punk, ya que nos encontramos en un momento de la historia del mundo en el que parece que lema típicamente punk como el no future, no futuro, cobran más vigencia que nunca. Y esta actitud pues la resume muy bien Begoña Atigarraga cuando dice, ella es de la Vulpe, dice para mí el punk es una forma de expresar inconformismo y hastío social a través de la música que llevaba implícita una forma de decir totalmente provocadora que no tenía nada convencional y rompía todo el esquema, una antimoda. También era autogestión en las actividades, creatividad a tope, la aventura de hacer cosas prohibidas como la droga y la audacia para lanzarte a vivir de una manera diferente y sin apenas medio. Era vivir rápido, estar orgulloso y a la vez rabioso de ser un marginado, divertirse, tener actitudes antisociales, era adrenalina, borbotones, un pincho en el zapato de la sociedad. Esta es como define ella el punk, ¿no? Begoña fue la bajista del grupo Vulpes un grupo del País Vasco cuya carrera lamentablemente ha quedado asociada en la historia de la música a la emisión de una actuación que tuvieron en televisión en el programa de Carlos Tena, Caja de Ritmo, y en la que el periódico ABC emprendió una cruzada contra el grupo. El hecho de tener un grupo de mujeres cantando me gusta ser una zorra o utilizar palabras como masturbación, etcétera, en televisión pues resultaba chocante. Parece ser en una sociedad muy patriarcal en la que lo normal era ver a Fernando Esteso o Andrés Pajares corriendo detrás de una mujer semidesnuta en las películas del destape, pero no estaba bien visto que las chicas hablaran en público de su sexualidad o tuvieran una conducta procaz, digamos entre comillas, según la sociedad bien pensante. El punk en sitios como el País Vasco encontró además su caldo de cultivo perfecto en una sociedad que acababa de salir del franquismo y en la que había una gran represión. Begoña siguió con ella y la tenéis con Mamen Begoña en la época de Londres aquí con las vulpes aquí está la querella de la Fiscalía General del Estado contra la canción de las vulpes de hecho. Bien, dice Begoña dice los punk estábamos relacionados de una u otra forma con casi todos los grupos urbanos en en los bares en los conciertos y más adelante en los gasteches todas esas corrientes fue cogiendo una fuerza bestial y simultáneamente en todo Euskal Herria el punk era así duro rápido arriesgado provocador y para un sector de los jóvenes vascos era una forma de expresarnos y de actuar que encajaba perfectamente en la sociedad vasca de aquellos años entonces yo tenía la sensación de que éramos unos pocos los que nos expresábamos abiertamente mediante el punk pero a mucha gente que no se declaraba punk también le atraía esa música las letras y la actitud de rebeldía que nos caracterizamos bien hay que tener en cuenta sigue ella que estábamos en plena transición política perdona la cita larga pero que creo que lo explica fenomenal que estábamos en plena transición política que veníamos de una niñez y adolescencia de represión franquista yo tenía 15 años recién cumplido cuando murió Franco y esa generación nacida en los años 60 no teníamos experiencia en la lucha política clandestina como si la tenían los jóvenes que nacieron una década antes que nosotros sin embargo si teníamos esa cultura de lo prohibido de lo que no se podía hablar o manifestar abiertamente había una falta total de libertad de expresión y de eso si éramos muy conscientes así que la muerte del dictador fue el punto de inflexión en el que coincidieron la decepcionante transición con la crisis y la llegada del punk la gente podía desahogarse a grito de la crisis y el desempleo del estado policial en el que vivíamos causa de la lucha armada de esta contra la educación recibida en las escuelas nacionales franquistas y los colegios de cura y monja o la amenaza nuclear el capitalismo la guerra fría etcétera era un caldo de cultivo perfecto para que el punk fuera abriéndose paso a patadas bien entonces vemos que el punk se convierte por tanto en vehículo y forma de expresión por la que canalizar un sentimiento de frustración y enfado con el que la juventud veía con lo que veía la juventud a su alrededor en este sentido el papel de las mujeres fue fundamental ya que a pesar de lo que se ha querido creer participaron muchas mujeres en el movimiento como demuestran bueno las entrevistadas a las que a las que entrevistamos para para el libro que dicen que a diferencia de otras subculturas en el punk las mujeres y los hombres tenían papeles igualitarios no existía conciencia de discriminación incluso en el movimiento hippie a pesar de la liberación de la mujer las mujeres seguían proyectando a menudo modelos de feminidad que el punk busca romper y lo hace a través de una sobresexualización o de la deconstrucción de género como el caso de Patti Smith o de Ana da Silva por ejemplo por eso parte importante del punk es la estética que se concibe como modo de tener una identidad propia que busca provocar o simplemente ser diferente y sobre eso también opina Begoña dice de la misma forma que en los 60 la gente fue dejándose el pelo largo y los pantalones de campana por influencia externa así fuimos adoptando nosotros la estética punk que desde luego no te llegaba por la tele ni por las revistas sino a través de los discos los fanzines y las postales que enviaban de Londres los amigos alucinábamos con esas crestas teñidas de colores y esas chupas de cuero repletas de pinchos chapas imperdibles cuchillas de afeitar y pintadas los pantalones coceses con correa y hebilla las dos martes las camisetas de grupo las mallas con telaraña las calaveras las ratas las cuchillas las cadenas era una estética rompedora provocadora que tenía que ver con el sexo con lo violento lo repelente provocaba rechazo y eso la hacía tan atrayente y acorde a lo que sentíamos reventar la buena apariencia ser un espejo feo de la sociedad y generar rechazo era divertido pero también comprometido bien habla esta idea de generar rechazo refuerza la idea de protesta y revolución que sobre todo en los principios del movimiento era la base de su estética sin embargo como dice Begoña no se trataba de simbologías políticas sino de actitud nuestra manera de provocar era de otro tipo nos colgábamos de la ropa con imperdible todo tipo de cosas como cucaracha araña de goma cuchilla cadena crucifijo invertido pasamos olímpicamente de quedar bien con nadie o de parecer ir en serio con eso de la música entonces este juego de provocación no es solo física sino se trata también de cuestionar los cimientos de un sistema patriarcal bien instalado y las mujeres punk juegan un papel fundamental que apenas ha sido reconocido hasta ahora sobre eso también dice Begoña creo que en la historia del punk rock no se ha visto lo suficientemente reflejado el protagonismo de las mujeres seguramente esto se debe a que cuando se habla de punk se habla principalmente de grupos de música donde los hombres han tenido al igual que en otras áreas de la sociedad el dominio de los escenarios y de la industria musical y también porque la historia ha estado contada y sobre todo por los hombres ya sea a través de la prensa la radio los libros etcétera los grupos femeninos de rock heavy o punk son como las mujeres en el fútbol aunque jueguen en primera división siempre se les valora mucho menos se apuesta menos por ellas las discográficas a pesar de que las mujeres fueron ganando más protagonismo en los escenarios que las mujeres de décadas precedentes lo cierto es que los grupos de punk seguían estando formados mayoritariamente por chicos en los 80 había pocas chicas instrumentistas por ejemplo era muy difícil encontrar mujeres que tocaran la batería pero eso no nos impedía aprender por nuestra cuenta y el hecho de hacerlo mal no era un impedimento en el punk creo que con el punk rock las mujeres perdimos ese respeto a salir solas a escena y reclamamos nuestro espacio algunas pioneras nos sirvieron como modelo y Patti Smith fue un gran ejemplo efectivamente todas prácticamente nombran todas las pioneras del punk nombran a Patti Smith como modelo su actitud diferente su estética andrógina que busca resaltar una idea de género fluida fueron fundamentales para muchas de estas mujeres y aún lo sigue siendo hoy en día ella bueno pues ha dejado una huella o deja una huella que duda cabe que todavía hoy en día en artistas como PJ Harvey y bueno y tantas tantas otras ¿no? todavía no me voy a las a las slits el modelo andrógino de Smith era muy diferente al de otras mujeres que eligieron la vía de la provocación a través de una hipersexualidad femenina en el punk Vivian Westwood animaba a las mujeres a que proyectaran sus fantasías eróticas en el escenario o otras como las slits por ejemplo preferían hacerlo a su manera en plan salvaje como salieron aquí en esta fotografía en la portada de un disco suyo o cantantes como Polis Tyreen enfatizaban la parodia y la ambigüedad su canción más conocida o Bondage of Yours era una parodia equiparando el sexo con el consumismo por el que criticaba la dependencia de consumir que tenemos en nuestra sociedad al presentarse al mismo tiempo como víctima y agente de este proceso de consumismo desenfrenado hacía una crítica a la vez que parodiaba a la sociedad del consumo del mismo modo esta es Polis Tyreen del mismo modo Sioux y Sioux que empezó con el grupo de Brumley Contingent acompañando a los Sex Pistols pues hacía por ejemplo hacía una crítica o hacía una bueno una parodia digamos al llevar una parafernalia nazi o lencería con referencias eróticas la imagen de Sioux como reina siniestra llegó a España para influenciar a mujeres como a Alaska o Anacurra cuando estaban en los pegamoides de hecho el grupo paralelo que formó Anacurra con Eduardo Benavente Parálisis Permanente fomentó la imagen sexual y la asociación de erotismo y religión que vemos por ejemplo en la portada del acto con un afán provocador sin duda que es obvio también la portada del single mostraba una santa crucificada santa eulalia y el punk toma a los mártires cristianos como ejemplo de radicales sacrificados por su diferencia como dice Brian Flota los mártires cristianos eran rebeldes eran diferentes digamos esto también es evidente en un grupo catalán como desechables aquí está Anacurra también un poco jugando con la estética sabe masoquista y aquí está desechables aquí tenéis esta portada también a a Tere a Teresa Rodríguez jugando un poco también con esta idea aquí se presenta como una santa lucía y bueno pues Tere era famosa como la definió un crítico por sus gritos aullidos bramidos guturales susurros gemidos movimientos pasmódicos gestos lascivos y una belleza cautivadora que contractaba con su actitud extrema sadomasoquismo y cuero bien en general las mujeres que entrevistamos en el libro coincidían en que a pesar de ser pocas en el escenario siempre tenían que escuchar cada vez que actuaban insultos y barbaridades volviendo un poco al ámbito anglosajón Blondie escribió una canción titulada Rip her to shreds que se podría traducir como haz las girones y se utilizó bueno la letra de la canción alude a la facilidad que tienen algunas personas o medios de comunicación para despedazar a la gente criticando al aspecto físico la ropa los ademanes etcétera y juzgando a las personas por las apariencias sobre todo cuando se trata de mujeres en la canción se hace referencia a las groupies bueno los rumores decía que estaba dedicada a Nancy Spook la novia de Sid Vicious pero Deborah Harris la cantante de Blondie aclaró que se refería en general a las mujeres que formaban parte de la escena musical de Nueva York en los años 70 y como esta eran siempre el tema de los cotilleos este tema además estuvo rodeado de mucha polémica porque en la publicidad del single apareció una imagen de la cantante junto a la frase ¿no? wouldn't you like bueno pues como quitarle la ropa por así decirlo ¿no? hacer girones su ropa ¿se entiende? entonces bueno la cantante Deborah Harris protestó a la compañía escográfica porque parecía invitar a la gente a que le quitara la ropa ¿no? y ella dijo la diferencia en la actitud de los medios de comunicación dependiendo de si es una chica o un chico el que está en el escenario me pone furiosa si es un grupo de hombres el que está en el escenario y un público de mujeres le grita entonces todo es como debe ser pero si es una chica la que está en el escenario entonces todo es vulgar me puse furiosa cuando vi la publicidad les dije que no la pusieran más y no lo hicieron bueno aunque Deborah Harris no se ha caracterizado tampoco por un activismo feminista la cantante critica el doble rasero para medir la participación de las mujeres en el mundo de la música esto lo comenta también Paloma Romero en la entrevista que le hicimos cuando habla de la diferencia entre las slits y los grupos de chicos como los expístolos los clash dice Paloma reparen el contraste entre los grupos de chicos que seguían a mal como a Bernie y nosotras las slits y las raincoats que íbamos por nuestra cuenta mi experiencia en estos dos grupos me dice que por el hecho de que quisiéramos romper con todos los moldes que no teníamos una gestión profesional no pudimos crecer pagamos un precio eso seguro porque Malcom era el que se encargaba de la comunicación con las compañías etcétera además las compañías no querían producir un disco de mujeres con una canción que hablara de violación pero yo creo que mereció la pena y hoy en día me alegro Paloma Oliver se refiere a los problemas que tuvieron cierto grupo de mujeres como las slits o las vulpes en España para tratar ciertos temas en sus letras por ejemplo Chrissy Hine escribió con los pretenders una canción Talk to Love Boys sobre una violación que sufrió ella misma cuando era joven en Estados Unidos en el que una pandilla de moteros abusaron de ella este es un tema bueno pues bastante polémico que resultó bastante polémico de hecho cuando Chrissy Hine contó el episodio de la violación en su autobiografía Reckless y bueno pues la verdad es que fue muy criticada por la feminista vamos por mucha crítica porque ella se culpaba digamos no se culpaba pero decía se otorgaba cierta culpa por el hecho de haber estado borracha y drogada y sobre todo de haber ido voluntariamente con ellos estos temas temas como las violaciones los malos tratos por parte de hombres aparecen a menudo en las canciones y en la autobiografía que muchas de estas mujeres han escrito por ejemplo Viva Albertin de las Slits o Alice Buck hablan de la violencia de género que sufrían en el caso de Buck en su autobiografía Violence Girl Chica Violenta que además es el título de una canción gran parte o el principio sobre todo de la autobiografía está dedicada a su padre que maltrataba a su madre en el caso de Viva Albertin también su padre como le pegaba a ella cuando ella era niña y bueno pues he mencionado el tema de la violación de Chrissy Hynde que ha sido polémico por razones obvias y de gran actualidad hoy en día en los tiempos del Me Too y del Time Is Up la mayoría de estas mujeres en su época no se consideraban o no se reconocían como feministas y de hecho sobre esto habla Paloma Palmo Olive dice no me gusta la etiqueta en las Slits queríamos ser nosotras mismas y por supuesto estábamos en contra de la desigualdad en el trato hacia las mujeres naturalmente yo no iba a vivir mi vida según lo que se esperaba de mí así que supongo que en ese sentido sí soy feminista pero por otra parte no me gustaba que me usaran los grupos feministas para ser algo que no quería ser quería definir mi propio modo de ser feminista en aquella época de acuerdo con lo que los medios de comunicación nos transmitían una feminista era alguien que odiaba a los hombres y yo no me sentía así estábamos en contra del rol que la sociedad nos había asignado a las mujeres eso seguro así que supongo que éramos feministas del mismo modo también ante la pregunta de si ella cree que el punk ayudó a redefinir el feminismo Begoña Astigarrada responde no creo que lo hiciera en el momento en el que estaba teniendo lugar porque a finales de los 70 y primero 80 el movimiento feminista y el punk iban por caminos muy alejados sin embargo el punk fue la contestación a muchas vergüenzas de la sociedad y la discriminación sexista era una de ellas en el movimiento punk las mujeres encontramos el espacio para gritar con la misma rabia que los hombres para hablar con nuestra propia voz para salir a escena sin tener que demostrar más que los chicos pero con mucho más coraje era cuestión de echarle rabia hacerlo y punto no hacía falta hacerlo bien si yo miro atrás yo si miro atrás me veo entonces no me llamaría feminista sino una mujer joven que no se dejaba dominar ni por los hombres ni por la autoridad viniera de donde viniera en esa época no teníamos ni idea de lo que era empoderamiento ni sororidad ni casanada de la teoría feminista pero algo de eso existía entre las mujeres en el punk no tengo ni idea de lo que el feminismo militante pensaba entonces de nosotras pero creo que con el tiempo las feministas han considerado que nuestro mensaje encaja en su ideario bueno esto fue posible o sea la relación que se estableció entre el punk y el feminismo fue posible más tarde sin duda gracias al papel de las Riot Girls en la costa oeste de Estados Unidos que reivindicó el legado de las mujeres punk dándole un mensaje claramente feminista a través de las canciones de los fanzines y hasta de un manifiesto las Riot Girls buscaban darle voz a las mujeres jóvenes que sentían que podían y debían utilizar el arte para expresar sus preocupaciones políticas como explica Kathleen Hanna en un documental hecho sobre ella The Punk Singer la cantante punk fue en un taller con la escritora Kathy Aker cuando esta le preguntó por qué quería escribir a lo que Hanna contestó porque nadie me escucha y entonces Aker le dijo pues si quieres que te escuchen no hagas spoken que era lo que estaba haciendo ella monta un grupo de música bueno Kathy Aker que es una de las escritoras punk más importante y que bueno pues ahora ha vuelto digamos a ser leída como dijo también Kim Gordon bajista y fundadora de Sonic Youth el objetivo final de las Riot Girls era bombardear el centro neurálgico de la falocracia del rock su influencia en las chicas de los años 90 y en la primera década del siglo XX del siglo XXI perdón fue tal que el alcalde de Boston Martin Walsh decidió aquí tenéis bueno está con letras muy pequeñas pero tiene un manifiesto que os animo a que leáis si tenéis interés y que está en internet el alcalde de Boston proclamó el día de las Riot Girls el día 9 de abril de 2015 y le dio una medalla a Kathleen Hanna por contribuir a despertar una conciencia feminista entre las jóvenes bueno grupos actuales como aquí tenéis a Kathleen Hanna con Alice Buck y con Alison Wolf también para ver ahí digamos como las dos generaciones se juntaron y a partir de ahí bueno pues grupos que le deben un claro homenaje las Pussy Riot claramente en Rusia o más recientemente también las tesis que en Chile que han reconocido la influencia de las Riot Girls evidente en el nombre de las Pussy Riot claro y que consideran la idea de música y de performance como modos de empoderamiento no hay más que ver la repercusión mundial de un violador en tu camino de las tesis entonces del mismo modo están surgiendo ahora por todo el mundo grupos de mujeres jóvenes que reivindican la música y el arte en general como vehículo de expresión y de acción política por ejemplo existen varios libros que han explorado la relación entre punk y rebelión desde una perspectiva de género y desde una perspectiva académica porque realmente ahora yo creo que está desde hace varios años ya entrando el punk con fuerza en la academia uno de los libros de uno de los primeros digamos en articular el tema del punk desde una perspectiva del punk y el género como resistencia desde una perspectiva anglosajona es el libro Pretty in Punk Girls Gender Resistance in a Boys Subculture de Lorraine LeBlanc publicado en la Universidad de Rutgers en 1999 que yo sepa ha visto ya ocho reediciones la última de 2013 en este libro LeBlanc comienza hablando de su expulsión del instituto por su aspecto y comenta que para ella adoptar una estética punk significaba su manera de comunicarle a los demás los que pensaba sobre la guerra nuclear la religión la lengua la política el racismo clasismo y cualquier otro tema después se hizo académica y su interés en la teoría feminista los estudios culturales y la metodología de las ciencias sociales la llevaron a investigar sobre el punk y mujeres otro ejemplo además del libro de LeBlanc y ya muy reciente ya digo que hay muchísimo pero bueno es el libro que sacó Vivian Goldman en la Universidad de Texas Revenge of the She-Punks A Feminist Music History From Police Tyrene to Pussy Riot que ha editado en España la editorial Contra con el título La Venganza de las Punks este libro que parte de la experiencia personal de la escritora periodista musical y académica se presenta como una historia de la música feminista en la que Goldman establece una conexión entre las mujeres que no es cronológica sino transversal y transnacional divide el libro en cuatro capítulos temáticos sobre identidad femenina dinero amor y protesta y reflexiona sobre el papel de estas mujeres mezclando artistas pioneras con grupos actuales en España hay muchísimas muchos grupos de mujeres punk no querría dejarme a ninguna en el tintero entonces no vamos son tantas que lo que puedo hacer es recomendar un documental que han que han hecho se titula Sin tu permiso Nosotras en la escena hardcore y punk estatal de Carolina Herrerochel Marina López Baena Esther Galván Rubio y Ana Martín que está disponible en Youtube y que es muy interesante porque ofrece los testimonios de mujeres que participan actualmente en la escena hardcore y punk y bueno y ya pues con esto quiero terminar porque creo que me he pasado un poquito del tiempo pero creo que claramente hablar de punk es hablar de rebeldía social es hablar de crítica social es una crítica que no está solo en las letras de las canciones sino que el conjunto la actitud la estética es una forma de crear y de estar en el mundo y con esto concluyo mi reflexión y mi presentación pues muchísimas gracias Cristina de verdad tanto por tu exposición como por las sugerencias bibliográficas y de otro tipo los documentales que has comentado he ido haciendo apuntes he ido anotando algunas cuestiones y abrimos ahora si os parece me estoy escuchando con eco si os parece vamos a abrir un turno de preguntas y vamos dialogando así que os animo a coger la la palabra y si no pues os iré preguntando os iré preguntando yo ah mira ya tenemos una mano Rubén hola muchas gracias Eduardo bueno en primer lugar muchas gracias Cristina ha sido ha sido un placer escucharte yo tenía muchas ganas de que de que intervinieras porque vamos estaba estaba convencido de que iba a aprender bastante y y además es un son unos saberes muy muy placenteros porque lo que estoy es corriendo buscando en google ciertas referencias algunas algunas artistas que no conocía y en fin yo creo que que me voy a llevar a descubrimientos muy buenos te quería dicho eso te quería preguntar porque has citado el caso de de las vulpes cuando fueron objeto de una querella criminal por parte de la fiscalía general del estado te quería preguntar porque esto sucedió realmente en el contexto de la transición en los primeros años 80 y te quería preguntar si ha habido casos semejantes a este o sea que dicho en otras palabras pues bueno son casos lamentablemente que están a la orden del día de colisión entre la libertad de expresión y en concreto la libertad de expresión en contextos y en clave artística y y bueno y todo lo que se quiera estimar que es digno de protección penal por parte de un juez porque a fin de cuenta el escándalo público es un concepto sumamente arbitrario como lo es la ofensa a los sentimientos religiosos como lo es la injuria a la corona o el enaltecimiento del terrorismo entonces te quería preguntar cuál ha sido ese si ha habido este expediente judicial este derrotero este choque con los tribunales del movimiento PAN bueno yo creo bueno efectivamente es un tema que lamentablemente está bastante al día en este país nuestro pues yo creo que el caso más claro es aparte de lo de la pulpe el de la pussy riot en Rusia para las personas que estén interesadas y que no sepan mucho del caso hay un documental muy bueno que hicieron sobre la historia de las pussy riot y en la que habla del papel de la iglesia ortodoxa bueno que tiene una gran fuerza en Rusia como sabemos y de todo lo que supuso un poco la trayectoria del grupo de donde venían y lo que pasó con su acción ahí tuvo consecuencias penales vamos que si tuvo consecuencias penales que fueron a juicio y fueron a la cárcel cosa que no pasó con las pulpes por ejemplo en España yo creo que el caso vamos que tuvo una repercusión internacional ¿no? es verdad fue me parece que al final la sentencia la condena penal rusa la echó atrás digámoslo así el tribunal europeo de derechos humanos pero pero claro lo que vemos es que esto se reitera porque realmente esos fallos policiales tienen una eficacia limitada pero si es verdad que no había caído pero es un caso bastante si la verdad es que el documental si te interesa y lo buscas yo creo que está disponible en youtube estoy casi casi segura y es muy interesante interesantísimo está muy bien hecho y te explica un poco todo el juicio y cómo fue en la defensa y todo gracias bueno pues ha pedido Sini la palabra hola Cristina un placer escucharte y sobre todo haber leído el libro del que nos has estado hablando quería hablar también un poquito muchas gracias por leerlo quería hablar también sobre el machismo en el punk que estuvo bastante arraigado igual que en la sociedad en la propia sociedad pues había mucho machismo quería recuperar una cita de la propia Rebuña de las Vulpes en el libro que ya mismo dice en el punk también había comportamientos y letras muy sexistas de grupos a los que escuchábamos sin recriminarles nada había letras punk que hablaban de matar a las novias por celos de machacar a los maricones de posesión de la mujer por el hecho de serlo incluso de violación y eso desde la perspectiva de género que hemos aprendido con los años me suena horrible me gusta mucho que ella misma reconozca que tanto bueno todos y todas hemos tenido que aprender en los últimos años mucho sobre feminismo eso es verdad y a colación quería recuperar una letra de Mamen que también fue compañera de Begoña en las Vulpes que en 1990 hizo un grupo que se llamaba Anticuerpos y que cantaban una canción que se llamaba Una mujer te ha engañado y que tenía este contenido Una mujer te ha engañado y en el fango te ha hundido te has sentido humillado y le vas a dar su merecido sales a la calle a buscarla saboreando anticipando la venganza de ese engaño y vas a decidir la escarmentarla maldita mujer me has hundido pero yo te daré tu merecido mujer maldita me has hundido pero no me importa es tu castigo esto era una letra de 1990 ya te digo era un grupo que incluso participaba mamen de las Vulpes entonces yo creo que sí que es verdad que había un machismo muy inquistado dentro de Pum que todos y todas han ido aprendiendo y la propia Begoña decía pues eso que se escuchaba sin recriminarles nada ya no solo la actitud pues a las letras sino también la actitud y por eso te quería preguntar que si crees que esas letras debemos analizarlas dentro de un contexto muy determinado como era aquella época y en la escena en la que se en la que se daba y evitar ese presentismo o realmente hay que criticar con dureza aquellos contenidos hombre yo creo que en todas o sea no solo en el punk yo creo que todas las letras de todos los géneros musicales muchas veces en el contexto en el que se escribieron no chocaban tanto como chocan hoy en día en el que de repente la escuchas con otra perspectiva hemos estado hablando ya de country o de yo que sé de reggaetón o de cosas que son claramente tremendas para las mujeres pero es verdad que que ha habido una una autocrítica digamos por parte de muchas mujeres de decir yo como podía estar cantando esto o como podía estar escuchando esto porque no tenía conciencia no reflexionaba sobre lo que suponía yo creo que es importante que haya conciencia creo que en ese sentido las generaciones ahora bueno quiero pensar si lo ven desde otra perspectiva no por lo menos las que están ahora metidas en cuestiones de punk desde una perspectiva más activista aunque claro es que el punk el problema es que no es todo igual el punk también tiene mucho machismo tiene racismo tiene también hay otro punk que es muy testosterónico por así decirlo que es muy diferente vamos es muy diferente el punk que podían hacer por ejemplo lo que hace Alice Buck en el que habla tiene canciones ahora que ha sacado en el que habla de ser una mujer mayor o de ser inclusiva con los queers en fin con todo esto es muy diferente a otro tipo de punk más machista o sea eso eso que duda que duda cabe yo creo que que es importante ser consciente de eso y tampoco podemos pretender que todo perfecto que el punk ahora de repente todo feminista y no también existe lo otro pero yo creo que es importante ser crítico ¿no? sobre todo me gusta que destaque eso que no todo el punk o todas las escenas punk eran exactamente iguales luego hubo a mí personalmente por ejemplo me interesa mucho más que ese punk más autodestructivo y más antisistema esa generación que surgió más cercana al hardcore con una militancia política mucho más evidente donde había temas como el antimilitarismo como el propio feminismo como el ecologismo que lo llevaron a claro había grupos como CRAS por ejemplo que eran totalmente antimilitares vamos o sea que eso yo creo que muy muy poliédrico muy variado ¿no? en ese sentido eso es bueno por eso quería destacar eso que creo que las que aquellas pioneras lo tuvieron especialmente difícil porque realmente también es que estaba en un ambiente bastante misógino por ejemplo Palmolive cuando habla de que cuando actuaba cuando ensayaba con el propio Silvicius poco menos que la ha hecho de grupo porque no se dejaba acostar con él no tenía acostarse con él Sí, eso lo cuenta lo cuenta Palmolive también en su entrevista que tenía un grupo con Silvicius y que bueno pues eso que efectivamente él ha hecho por no querer acostarse con él me gustaría pensar que eso ha cambiado mucho pero también te digo que después de ver el documental de Sin tu permiso que se escucha a chicas jóvenes que están en grupos punk y tal y hay algunas que todavía se quejan mucho de de que hay actitudes machistas hoy en día de que eso existe o sea que sigue existiendo por desgracia y yo creo que sí que ellas lo tuvieron muy difícil también te digo que que en la escena había hombres y había mujeres o sea que eso era que se vamos a mí me decía Begoña no es que cuando nos poníamos a correr por la calle corríamos todos o sea eso era pero pero sí que que es verdad que había había actitudes machistas porque la sociedad era machista y y eso estaba muy muy metido gracias a ver esto me están haciendo una pregunta por el chat a ver si a ver me preguntan visto que estoy leyendo que si puedo dónde encontrarlo del proceso judicial proceso judicial de las Pussy Riot sale en un documental que ahora mismo no me acuerdo exactamente el nombre del documental pero pero se llama las Pussy Riot no me acuerdo ahora mismo lo tendría que buscar hay hay también una pregunta de Julia un poquito más larga a ver si queréis la leo en voz alta Julia porque no te conectas y lo dices bueno dice muchas gracias por tu conferencia Cristina muy revelador y necesario recopilar los propios testimonios de estas mujeres de la cultura punk al hilo de las tesis conocidas sobre todo perdón que ahora he escrito a que no le va al micro al hilo de las tesis conocidas sobre todo por la última intervención convocada y viralizada a escala global me preguntaba si conoces iniciativa sexual femenina un grupo de danza contemporánea con perspectiva femenina formado por Elisa Keisannen Cristina Morales y Elis Moho y si podrías hablarnos del lugar que ocupan en la escena actual uff que pregunta me temo que no que no lo conozco y me interesa o sea que me lo apunto para mirarlo la verdad que no lo conozco me gustaría saber más si me explica más sobre no sé si se puede conectar ella nos dice que tiene problemas no le va el micro entonces sí que os puedo poner en contacto así que vale pues sí sí que me interesa me interesa y lo buscaré porque la verdad es que no tenía no tenía información estaría bien pues nada muchas gracias Julia también por la sí muchas gracias por la pregunta y lo siento y una no de nada y acabo de encontrar mientras estaba es Pussy Riot una plegaria punk está y está entero en YouTube lo estoy viendo ahora mismo una hora y veintiocho minutos Pussy Riot una plegaria punk así que si lo si tenéis interés es muy interesante y creo que para para estos temas muy bien pues apuntado y no sé alguien más quiere tomar la palabra Inés veo que está también por ahí Montero Montero también tiene siempre buenas preguntas o quizá no está ya bueno alguna hola hola no sé si pones pongo la cámara o hace falta o hombre mejor te pones la cámara a ver no sé si me va a ver muy bien ah espera perdón hola es que estábamos porque lo estoy viendo con mi compañera de piso y estábamos hablando sobre porque has comentado el tema del post-punk y el hardcore y yo quería saber si como esas posturas porque al final cuando hablamos de punk no estamos hablando de música solamente sino que hablamos de un estilo de vida de un estilo de inconformismo también quería saber si realmente podemos aplicar esas enseñanzas en la actualidad en los contextos del post-punk o sea en la escena musical del post-punk y el hardcore porque tengo la impresión de que o sea sí que está ahí ese pozo histórico pero al mismo tiempo como que sobre todo yo creo que en el hardcore quizá bueno no sé hablo también sin saber pero que o sea como que sí que sigue existiendo una misoginia y un machismo y como sí somos muy alternativos y tal pero luego en realidad pues como que tampoco no sé no sé qué opinas sí pues yo creo que no es que ya te digo que precisamente y si te interesa el tema el documental este también está en YouTube se titula Sin tu permiso Sin tu permiso nosotras en la escena del hardcore y punk estatal y precisamente salen hablando muchísimas mujeres que están ahora están están en España están en la escena hardcore y punk y pues me llamó especialmente la atención eso que comentaban que efectivamente que sí que seguía habiendo mucho machismo o sea que no ha cambiado tanto tanto la cosa como uno podría una podría esperar ¿no? Entonces bueno yo creo que es muy interesante es muy interesante verlo alguien me dice el documental que comenta interesantísimo no sé quién es pero pero lo recomiendo porque es un trabajo que hicieron unas mujeres creo que son sociólogas y entrevistan a muchas muchas mujeres dan una perspectiva muy muy interesante pues muchas gracias no 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 pues muchas gracias Inés y no sé si si tenéis alguna alguna cuestión más levantad la mano o directamente abrís el micro y preguntáis o por el por el chat como queráis y si no pues si no queréis comentar nada más podemos podemos ir despidiendo la sesión que también llevamos ya un rato largo y productivo y nos han dado las 9 y 10 prácticamente bueno yo creo que que es muy muy interesante tener en cuenta estas últimas cosas que habéis comentado de que el punk no es ni tiene por qué ser homogéneo es un canal de expresión no solo musical y que se ha prestado durante ya varias décadas porque el punk no está muerto se ha prestado ya durante varias décadas a distintas a distintas causas y no hay por qué pedirle peras al olmo en 1976 la actitud no tenía que estar tan clara como lo está ahora pero sí que es verdad que como canal de expresión ha facilitado cosas que ese heterogéneo magma del rock and roll no había permitido ni ha permitido después desde luego por ejemplo ha creado una escena específica como la Rio de Girls es impensable en el heavy metal que es mucho más machorro por decirlo bueno tengo que decir una cosa del heavy metal porque a raíz si te puedo interrumpir Eduardo claro no no si yo estaba ya despidiendo es que ahora que has dicho lo del heavy metal me gustaría porque cuando hicimos un ciclo de documentales de mujeres y punk en la cineteca que lo organizamos Nuria Triana y yo pues me me entrevistó Leonardo creo que se llama Cebrián bueno el caso que le gustó mucho el proyecto y y ha hecho él un proyecto muy interesante sobre mujeres en heavy metal y entonces ha sacado ha hecho un estudio que han sacado un libro documentales bueno han hecho una barbaridad de investigación se llama Ellas son eléctricas por si hay gente que está que está interesado en interesada en mirarlo también buscarlo en internet Ellas son eléctricas también del mundo de las mujeres en el heavy metal y curiosamente han rescatado a gente yo es que era heavy y cuando aparecían mujeres en el heavy metal era la cantante en plan frontman sexy estas cosas y en estos escenarios así más góticos y tal pues la la muchacha que canta lírico acompañado del cantante gutural estas cosas pero pero poquito más así que en los 80 estaba Azucena que también tiene una biografía Azucena sale muy poquito pero Azucena sale en lo de las mujeres ellas son eléctricas sí sí pues bueno pero una escena tan abiertamente feminista como la río que él no lo sé a ver que seguro seguro hay diferencias seguro yo creo que eso solo lo ha generado la escena la escena punk y en fin yo me llevo un montón de anotaciones un montón de sugerencias por cierto queremos dentro de unos meses hacer un libro colectivo si te apetece hacer un un capítulo estaríamos encantadísimos de tener tu tu colaboración ya lo podemos hablar más más adelante en cualquier caso lo que quiero es agradecerte con toda sinceridad que hayas compartido todas todos estos testimonios todas estas ideas con nosotros ha sido súper interesante y agradezco también la presencia no solo de los compañeros y las compañeras del grupo de investigación del seminario permanente de estudios contemporáneos sino de esta gente que nos ha ido acompañando durante los últimos meses en las sesiones y quienes se hayan incorporado hoy bueno también he visto que hay algunos alumnos hasta hace pocos días de distintas facultades siempre me alegra veros aunque sea online ojalá empecemos a podernos ver pronto de manera presencial pero mientras tanto bueno pues este formato nos ayuda a que estemos conectados gente de distintas de distintas partes y esta es otra forma de conocerse discutiendo sobre temas que nos interesan a todos así que nada muchísimas gracias de verdad a toda la gente que se ha implicado a Cristina asistentes compañeros y compañeras del grupo de investigación y el mes que viene programaremos otra charla a partir de ahora las iremos anunciando de mes en mes no haremos un programa con varias conferencias sino que iremos programando de un mes para otro a nuestros ponentes o a nuestras ponentes así que nada aquí cerramos la sesión y nos vemos dentro de un mes y espero que sigamos en contacto y imagino que nos veremos por la facultad de la UNED muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego un mes y nos vemos un mes